Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Aquí me veis una vez más en este entorno diferente, pero espero que podáis disfrutar igualmente de este vídeo programa. Dicho esto, tengo que comentar que el fenómeno de los humanoides y de los avistamientos de entidades biológicas no identificadas sigue ocurriendo en el siglo XXI y en ocasiones viene acompañado de lo que serían testimonios que nos permiten hacernos a la idea de lo que ocurrió realmente en un sitio que se queda marcado para siempre por un misterio que quizá no se ha resuelto nunca. Hoy vamos a ver uno de estos casos ocurrido en Necochea, en Cuatro Vientos, Argentina, ocurrido en la noche del domingo del 18 de mayo del año 2014. Una noche fría, pero fría como el demonio que casi te podrías cruzar con un pingüino pues vendiendo cubitos de hielo y tenemos que trasladarnos a una, bueno pues a esta, una desierta costa de esta localidad en donde nos encontramos a dos técnicos de mantenimiento de una importante empresa, vamos a llamarlos Cristian y Ramiro para conservar su intimidad y estos dos señores se hallan mirando de casualidad por la ventana de un apartamento que está junto a la costa, concretamente a la altura del piso 11, un imponente edificio entre la avenida 2 y la calle 81, están mirando al mar este edificio, cogemos nuestra máquina del tiempo una vez más y allí vamos con Ramiro y con Cristian, 48 y 50 años respectivamente, observando como decía, sobre las 10 y cuarto de la noche, mirando por la ventana, observando la costa y de repente hay algo que atrae de forma tremenda su atención. Allí en la orilla aparece de repente como unas luces que iluminan como si fueran las primeras arenas que tocan el agua. Unas luces fulgurantes que nadie sabe de dónde han salido y resulta que de pronto, además de esas luces que parecen las de un estadio de fútbol, pues aparece entre la nada una figura que tiene brazos, que tiene piernas, una figura esbelta, espectacular, lumínica e imposible. Bueno, pues se queda el Cristian y el Ramiro, has visto lo que hay ahí, claro, el Ramiro se queda ahí diciendo, pues no sé esto que es, pero claro, la figura es muy rara y encima va moviéndose en dirección a las luces. Tiene, como decía, brazos, cabeza, extremidades, luminosa, es luminosa y se quedan muy impactados estos hombres, los técnicos no salen de lo que sería, pues no salen de su asombro y es que necesitan corroborar lo que están viendo y, claro, pues ellos lo que hacen es llamar a otra persona, una mujer que se llama Guadalupe, que está por ahí y empieza, Guadalupe, vente para acá, que no te vas a creer lo que estamos viendo, ¿no? Y claro, pues la mujer empieza a acercarse, pero Guadalupe, pues la mujer no llega realmente a observar lo que termina de pasar. Y es que resulta que, mientras que Cristian y Ramiro observan la escena, que claro, ellos empiezan a mirar y no son unos chavales que están ahí jugando al corraquetepillo, ¿no? Con una bicicleta, ¿o no es una pareja que está allí dándose amor del bueno? No, no. Pues resulta que la figura imposible, que parece encima que empieza a flotar, que está como levitando, pues comienza a meterse en lo que sería esa luz impresionante. Guadalupe no termina de verlo mientras que se acerca, pero Cristian y Ramiro se quedan totalmente impresionados ante esa escena, sobre todo porque la luz y la figura se hacen uno y desaparece de forma brutal. Bueno, pues aquello no habría pasado a mayores, pero es que resulta que dos días después, aquella mujer, Guadalupe, 52 años, una mujer completamente respetada en Necochea, pues junto a su hija, pues viven una experiencia similar que les llega al corazón y realmente se quedan impresionadas para siempre. Y es que esto les ocurre el día, como decía, 20 de mayo, dos días después. Nos vamos con nuestra máquina del tiempo y tenemos a Guadalupe y a su hija, que está en un silloncillo en la terraza, y lo mismo, vuelve a aparecer una luz y vuelve a aparecer otra vez una figura, pero esta vez era más pequeña, 1,60 metros, y ahí está ella, vuelve a llamar a su madre, pero esta vez Guadalupe sí que llega, ¿no? Y esto, lo más extremo del todo es que realmente se quedan allí las mujeres y dicen, oye, Gabriela, apaga la luz, que esta vez sí que voy a ver lo que está ocurriendo. Apagan la luz y entonces se fijan en que aquella figura como que parece que no tiene piernas y va levitando. Va levitando y entonces está otra vez la luz aquella que una vez más no era de ninguna pareja dedicada al fornicio tremendo, no, no, para nada, ¿no? Y aquella, bueno, pues aquello que estaba como flotando, pues se queda merodeando por la zona ante el espanto y la fulgurante visión de lo que sería, pues, aquello, ¿no? Aquella mujer estaban viéndolo, ¿no? Y el desplazamiento era impresionante. Bueno, pues, aquella figura se queda por allí merodeando hasta que termina de ocultarse tras unas terracillas para tomarse algo, ¿no? Para cualquier persona que quiera allí tomarse unos copazos allí tremendos, ¿no? Ellas se quedan allí muy impresionadas porque les empiezan a entrar, pues, sudores fríos, ¿no? Ha sido impresionante la visión, sobre todo porque ellas también empiezan a hacerse preguntas, pero vamos a ver qué hará allí, por qué luce tanto, por qué es tan brillante, ¿a quién busca? ¿Por qué nosotros parece que hemos sido las únicas en verlo? ¿Por qué aquella figura parecía completamente ajena al mundo sin importarle nada, ni nadie? La madre, lo que sería la hija, no había más testigos. Bueno, pues, claro, estamos hablando de una figura que, al igual que ocurre en el caso con él, se adentra en una ciudad, pero que realmente, pues, no se sabe una vez más qué ocurre con ella. No se ven las piernas, flota y allí se queda el tema, pero es que resulta que aparece unos meses después, aparece una fotografía, una asombrosa fotografía, el 19 de noviembre, fechada en esa fecha, en el mismo lugar en donde, bueno, pues el testigo, que no quiso dar su autoría, no quiso dar su nombre, pues un testigo hace una fotografía a Contaluz, con unos coches que están a la derecha, no quiso dar este señor, pues, ya decía, ¿no?, pues lo que serían sus datos. Los coches, parece que tampoco observan la figura, están completamente también ajenos a la situación, pero es que resulta que a Contaluz se ve una figura también esbelta, con un cuello, pues, alargado, podríamos decirte que tampoco se pueden observar lo que serían las piernas, no aparecen muy definidas, y que, pues, fue estudiada por una importante plataforma de estudio del fenómeno OVNI, que llevan trabajando en la zona desde hace 40 años, una aparición similar a los anteriores testimonios de esas cuatro personas. Una vez más, el fenómeno OVNI presentándose ante lo que sería una lente de una cámara fotográfica, pero que, pues, parece completamente ajena a diferentes testigos, pues, podríamos decir, los conductores de los coches que estaban viendo el atardecer, ¿no?, y el testigo que estaba haciendo la fotografía. Claro, en estos casos, pues, solo pueden plantearse algunas cuestiones, ¿no? ¿Es acaso un ser que estaría protagonizando una intromisión de otra realidad en la nuestra? Quizá otro universo paralelo que se está mezclando con el nuestro? Y una gran pregunta que yo siempre me he hecho, quizá un experimento de seres humanos o de otros seres que estarían intentando, pues, acceder a nuestro universo, a nuestra realidad, a nuestro planeta, y que salió parcialmente bien. Aquí tenemos unas preguntas fascinantes, un caso que es increíble, que lleva, pues, lo que serían muchos, muchos meses tratando de presentaros, y que, bueno, pues, es el caso Nekochea, protagonizado por unas figuras imposibles que, bueno, pues, podría decir que no es el único de estas características que se han visto en esa zona y en otros lugares del mundo, y que, bueno, pues, espero que os haya planteado algunas preguntas, sobre todo por esa posibilidad de que haya otros universos paralelos que estén intentando acceder al nuestro, al igual que hacemos nosotros con nuestros experimentos del CERN, y que en algunas ocasiones sí que puedan tener algún tipo de éxito a la hora de, pues, acceder al nuestro. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y como digo siempre, saludos y suerte. Adiós.